Bueno, es que un golpe de Estado requiere fuerza y requiere unos instrumentos de fuerza coercitivos absolutamente importantes. ¿Y una rebelión? Bueno, es que la rebelión es el formato básicamente de ese tipo que nosotros no lo tenemos como tal, lo tenemos también en el sentido de la alta traición que está incluso en la propia constitución y que por cierto la alta traición es una tipificación muy específica que abarca, pues por ejemplo, mire usted, a todos los que formamos parte del Consejo de Ministros podemos ser en ese sentido autores de ese tipo de delitos. En fin, forma parte, el Código Civil y el Código Penal son legislaciones centrales de cualquier Estado, antes incluso de la democracia y hay cosas que hay que revisar.